Voy a bañarme unos cielitos con Luisito del Mascarón Para empezar la noche Voy a romperme un swisher y enlarlo de flor morada Para relajar la mente Voy a disfrutar la vida Hasta no ver la luz del día Porque cuando se nos acaba Nos meten en una caja y nos echan tierra encima El dinero va y viene como lo ganas se gasta Si solo es un papel verde Si lo tienes no lo presumas Un día puedes tener todo Al día siguiente lo pierdes Hay que mantenerse sencillo Y no andar de presumido Todo lo que sube baja Así rueda la bolita Para vencerlo bien amigos Me gusta andar en los santos Rodeado de mis amigos Y una bandona presente Que no falten bellas damas Para en la pista bailar Cuando andamos en ambiente Cuando tocan mis corridos Al cielo me aviento un grito Que sigan trayendo botellas Esta noche va pa' larga Así que nos amanecimos Nunca bajo la mirada Solo cuando me persino Y a San Juditas le pido Me considero tranquilo No me gustan los problemas Es algo que yo evito No vayan a provocarme Que me convierto en maldito Aquí traigo la pajada La traigo con tiro arriba Quedan todos advertidos Un saludo a mis carnales Roberto José y el Teo Saben que mucho los quiero No me olvido de mis hermanas Dos mujeres muy hermosas Como ángeles en el cielo Por mi Adrián yo doy la vida Un saludo a mi familia Ya con esta me retiro Pero sin antes decirles Es que hay que gozar de la vida Ay quedo algo inédito Grupo Los de El Sur Composiciones Pedro Quintet Leo Bloga Ay quedo algo inédito Joy Bloga Yo Cabe En Cabe Cabe M Cabe